¿Qué es la marcha en Córdoba? 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 La idea de convocatoria fue por ahí puntualizada en algunas consignas locales que entendemos que son necesarias y urgentes y que son estas fechas por ahí las que más las tenemos que levantar. Por quinto año consecutivo levantamos el pedido de justicia por Andrea Castana, el 11 va a ser 5 años de su femicidio, pero también van a ser 5 años de la impunidad descomunal que el gobierno de Carlos Paz nos tiene acostumbrado, que la justicia patriarca nos tiene acostumbradas. Levantamos hoy el pedido de absolución por Fernanda Moyano porque es madre, porque es feminista, porque es militante y porque fue encarcelada por fabricar medicina para su hijo, que es un niño que tiene una discapacidad visual. Obviamente seguimos tratando de saber cómo funciona la Casa de la Mujer, seguimos esperando que el municipio cree refugios. Hoy Carlos Paz, lo decimos hasta el hartazgo, no tiene refugios para mujeres en situación de violencia. Y acompañada de esas consignas locales, obviamente el pliego de reivindicaciones a nivel nacional, hoy abrazamos la consigna que va a ser la vértebra de este paro y de esta marcha del 8 y 9 también por mañana, que es el gritar y el ser claras en que la deuda es con nosotras, es con nosotras y no con el FMI, nos empobrecen, nos empobrecen, nos endeudan. También cuando hablamos de la feminización de la pobreza, las mujeres somos las que cobramos menos, somos las que estamos a cargo de las tareas de cuidado, somos las que abrimos los patios de nuestras casas para ser comedores en el marco de una crisis económica brutal y un etcétera infinito. Así que por ahí esa es como la consigna principal, de la mano de las consignas locales, obviamente que hoy salimos por el aborto legal y seguro gratuito, un poco bajo esta consigna de que el proyecto está en la calle y el proyecto está en la calle porque hay compañeras que hace 15 años que lo vienen militando, pero convencidas de que este año será ley y será ley gracias a las feministas que lo hemos sostenido durante todos estos años. Destacar la unión entre las mujeres en estas fechas. Sí, por supuesto, siempre es la consigna que usamos es sororidad entre todas, entre las trabajadoras generalmente. Creemos que, o no creemos, sabemos que este proyecto está en la calle gracias a la organización de mujeres, más de 40 años de lucha. Esto es algo que se ganó en las calles gracias a la cuarta ola. Estamos felices, esperemos que el proyecto salga este año porque tenemos muchas expectativas con eso. Y nada, la verdad que yo estoy súper sorprendida de la cantidad de gente que hay para ser Carlos Paz porque obviamente no es masivo como en otras ciudades grandes, como es Córdoba, como es Buenos Aires, como son muchas capitales, pero bueno, creo que es un movimiento que se viene y que está bueno. Como cada año van a salir por las calles céntricas, ¿no? Exactamente, vamos a pasar por la 9 de julio, vamos a terminar de leer el documento acá en la Plaza del Avión, ¿vamos por San Martín? Hacemos San Martín hasta el 9 de julio y San Martín, esa rotondita, todo por libertad, bajamos por el costadito de la terminal y finalizamos acá con un documento que hemos también elaborado a base del consenso entre las organizaciones, entre Unión Ameno, las compañeras independientes y demás. ¡Gracias!